Mont Doré es una población de 1.700 habitantes situada a 1.000 metros de altitud, cosa que notamos nada más bajar del coche, ya que la temperatura es de 14 grados. La ciudad está situada a los pies del puy de San Si, que con 1.886 metros es el punto culminante del macizo central. La existencia de una importante estación de esquís, junto con unas bonitas termas construidas en estilo neo-bizantino, hacen de Mont Doré una ciudad muy agradable y llena de vitalidad. Como hace mucho frío, nos comemos una estupenda trufada con jambón del palo. Cuando me aprecio fuerte a ti, y peto a peto a noi, respirar... ... ...